Bueno, la luna en Leo, luna de fuego, ¿cómo viene el cielo? ¿Cómo está dispuesto el cielo? Bastantes aspectos, que es como los vínculos y las relaciones que tienen los planetas entre sí, que están como tensionaditos, ¿no? Como que el cielo está proponiendo algo que nos va a quedar incómodos. Es un cielo incómodo, es una luna espléndida, porque la luna de Leo es muy buena. Además, estos días tuvimos una conjunción de Leo, estos días, ayer y hoy, tuvimos una conjunción de la luna con Venus en Leo. Eso hace que todos nos sentimos mucho mejor, nos sentimos con más brillo, con más ganas. Y bueno, en realidad, imaginamos que llega la primavera y ya en un año tan difícil nos ponemos todos más optimistas. Pero igual el cielo sigue estando bastante tenso, ¿no? La luna y Venus están en conjunción prácticamente y eso hace una cuadratura con Urano en Tauro. Entonces, por un lado nos hace sentir muy bien, pero por otro lado nos da un hachazo así y nos baja a la realidad y nos encontramos con cosas que de repente no nos gustan. Entonces, vamos a estar teniendo eso, ¿no? De sentirnos muy optimistas, muy, muy, muy bien. Y también inmediatamente, al ratito, nos sentimos que decimos, padre, de esta no salimos más. Es lo que nos va a pasar de aquí a fin de año. Esa sensación de que estamos del otro lado y después, no, 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 de esto no salimos más. Va a pasar eso porque el cielo así lo propone. Entonces, lo que tenemos que pensar es si el gran cambio es en diciembre. Entonces, ahora es como que nos pegamos una corrida hasta diciembre de transformación, de aceptación sobre todo, de aprendizaje. ¿Qué aprendimos? Pasar raya. Para mí es muy importante pasar raya y decir qué aprendimos, qué podemos sacar en limpio de esto que hemos vivido hasta acá en este 2020 tan, pero tan, pero tan particular. Entonces, empezamos con Aries, que esta luna te viene muy bien. Además, también tenés a Venus que te está acompañando de romance, de conquista, de innovación, de verte bien, de sentirte muy bien. Mañana, la misma lunación te genera a vos la sensación de, o el deseo, mejor dicho, de hacer algo por vos mismo. Eso que es, bueno, te compras algo que te gusta, haces una tarea que te da placer, por eso ahí están los hobbies, por eso ahí están los amores, por eso ahí está contacto con los hijos y las creaciones. Es el momento donde yo hago lo que se me da bien en gana, donde yo no le doy explicaciones a nadie y realmente me tomo el tiempo que deseo y necesito para hacer algo que me genere gratificación. Vamos entonces ahora por Tauro. Tauro, así como te dije, que bueno, por supuesto Urano está ahí y va a permanecer ahí por mucho tiempo, porque es la, fíjate que es la combinación perfecta para entrar el año próximo, ¿no? El 21 viene con una propuesta innovadora tremenda y vos sos uno de los responsables de esta propuesta innovadora. Desde las raíces cambiamos, cambiamos desde lo más básico que es Tauro, entonces desde ahí es que viene el cambio. Y esta luna te está generando esa tensión. ¿Dónde pone tu atención? En el hogar, en la familia, en la casa, en lo que hay que hacer en los espacios que ocupás. Recordá que los espacios que ocupás tienen que ser agradables, armoniosos, vibrar contigo. Yo no puedo estar en el lugar que no me gusta, porque yo tengo que ser lo más importante. Entonces todo lo que me rodea, si yo me siento en la sillita a mirar la tele, tengo que mirar para todos los costados y tengo que decir qué lindo esto que tengo. No importa qué tan ostentoso, qué tan, no importa. Es decir, qué lindo me quedó aquello, qué bien me estoy sintiendo. Si no es así, hay que cambiar. Mañana, la casa sigue siendo lo más importante, pero también pasa a ser importante la figura de la madre. Más allá de que la madre esté o no esté, el vínculo con mamá, el vínculo con las raíces, el vínculo con lo que nos hace ser, ¿no? Porque en realidad lo que nos sostiene y nos hace ser es la figura de la madre, más allá del vínculo que podemos tener. Vamos por Géminis, comunicación y venta. Géminis, te encontrás con una alunación que te queda muy cómoda, porque parte de tu propia naturaleza. Es el momento donde te ven, donde te escuchan, donde te haces notar. Estás muy bien, estás en un año de gran transformación. Después de este año vos nunca más vas a ser ninguno de nosotros, pero especialmente a Géminis le tocó un año de prueba. Entonces, esta luna te permite, bueno, comunicar, estar mucho más flojito, estar más contento. Mañana lo mismo. Si tenés algo para vender, es un gran momento para vender. Es un excelente momento para negociar y es un excelente momento para escribir. O sea, lo que tengas que escribir, lo que haya que hacer, te viene muy pero muy bien. O sea, que aprovechalo. Cáncer, la plata, cáncer. Sos de los 12 signos el que le toca a la luna del dinero. Entonces, podés hacer cualquier simpatía que tenga que ver con la economía. Cualquiera de las simpatías de la economía, que vos sabés que en magia están un montón de simpatías para vos armarte la tuya, la que te quede bien, la que te quede a tu medida. Mañana sigue siendo tu luna de la economía, sigue siendo tu luna patrimonial. Por lo tanto, cualquier movimiento económico es mucho más próspero hacerlo entre hoy y mañana que otro día. El tarot es una guía, es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 504. Y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 504 tarot, no te olvides. Continuamos con Leo. Sí, la luna te está visitando y vos te sentís súper, el rey. Siempre sos el rey porque el sol es tu regente, por lo tanto vos sos el rey del zodíaco. Pero además está la luna visitándote, Venus visitándote. Estás pasando un momento muy positivo. Hay otros planetas, por ejemplo el sol, que están en tu aspecto patrimonial, que también es muy positivo. O sea, el cielo viene bien contigo, se está portando bien. Si te ves en algún momento un tanto oprimido, sí, claro, por supuesto. Pero fluí. Mañana la luna te va a seguir visitando y estaría genial que vos hicieras ese primer paso. Que dieras esa iniciativa, que digas, bueno, yo voy a generar esta oportunidad. Hacelo porque sin lugar a duda te va a venir muy bien. Virgo, bueno, calma, Virgo. ¿Por qué? Porque estás en tensión, porque no sabes bien por dónde agarrar. Estás como en esa sensación de que, ¿cómo hago para avanzar? Es tranqui, ¿no? La cuestión es, me voy a tranquilizar, voy a priorizar lo que tengo que hacer. No voy a perder tiempo, ni mucho menos energía. O sea que me priorizo, me pongo una meta y allá voy. Es lo que tenés que hacer. No pierdas tiempo en cosas que no valen la pena. Mañana lo mismo. Organizate, sentí que todo se puede porque es real, todo se puede. Pero ojo, ojo, porque tu energía está en baja. Entonces tenés que estar como dosificando la energía para poder llegar a la luna que te va a visitar dentro de un día, un día y medio. O sea que, bueno, hay que tomar un proceso intenso. Vamos por Libra, te pones en un lugar muy bueno. Estás en un mes intenso, porque estás en el mes anterior a tu cumpleaños. Te quedan unos días de sol, que el sol está ya a los 22 grados. O sea que faltan ocho días para que el sol te visite. Pero hasta que el sol no te visite, vos venís, baja, 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 baja. La energía de esta luna es una energía social que te implica estar como sonriente y contento y estoy con todo el mundo. Bueno, a ver, vamos a tomarnos las cosas con calma. Porque en realidad sí puedo estar sonriente, puedo estar bien con todo el mundo, pero también tengo que fijarme a quién le muestro los dientes. Es como, no sos la reina del carnaval. Tenés que estar como bastante tranquila, porque en realidad si no, no vas a estar con toda la energía que necesitas para seguir estos ocho días hasta que el sol te visite. Mañana, lo mismo, trata de ser más coherente, darte cuenta que querés hacer cambios locos, que estás como con una revolución total. Calmate, no podés, la energía todavía no está afín a vos. Es una energía de introspección, de pensamiento, de planificación. No puedo salir corriendo a hacer lo que se me antoja. No, no, tengo que pensarlo, meditarlo, hablarlo con las personas con las que estás todo el día. De esa manera sí vas a poder avanzar. Si no, no. Scorpio, excelente lunación. Estás bárbaro, estás muy bien. Es una luna de poder, es una luna de logro, ¿no? Es una luna de brillo, es una luna de esplendor. Entonces disfrutala. Mañana esta misma luna, por supuesto que te expone. Si estás en la cima de la montaña, si todo el mundo te ve, entonces lo que haces, la gente critica. Y si estás así, porque lo hiciste, pues lo hiciste. Si no lo hiciste, pues no lo hiciste. Si lo hiciste bien, porque ta, ta, ta. Cero, nada, no importa. Vos sabés que estás donde querés. Y si ves que no estás donde querés, tenés tiempo de cambiar. Porque hay un momento para cambiar y este es el momento de la transformación. Si no estás parado en la realidad que querías o que soñaste, es momento de hacer los cambios que necesitas. O sea que planifiquemos de cambiar. Te cuento, antes de irme al corte, que magia está en todas las librerías. Magia, los 22 escalones, está en todas las librerías. Y bueno, pero si lo querés dedicado, lo podés encargar al 094 027 992. Y ya, dentro de muy poquito, vas a estar viendo la cara de la agenda, de la guía 2021. Bueno, nos vamos a un corte. Vos quédate ahí que yo te espero acá. Bueno, comenzamos esta semana, como te dije, con la luna en Leo. Es una luna que se las trae, ¿no? Es esta luna del brillo, es la luna del destaque. Es una luna... Hay como varios momentos en el cielo que nos hacen tomar conciencia del momento en el que estamos viviendo, que estamos atravesando. Esta luna se trae sus cosas y realmente nos hace estar muy bien a todos. O sea, nos da como esa oportunidad, esa suerte, esas ganas. Y a vos, Sagitario, esta luna te viene bárbara. Compartís el elemento fuego con Leo y te sirve mucho para la vida profesional, para el avance profesional. Es una luna ideal para plantearte a dónde querés llegar, a dónde querés ir, qué es lo que querés hacer, ¿no? Entonces, bueno, de repente agarra papel y lápiz y dice, bueno, ¿dónde me estoy proyectando? Si es que me estoy proyectando. Si yo tengo esta pregunta y vos no tenés ni la más pálida idea de dónde querés llegar, vamos por mal camino. Uno tiene que saber a dónde va. O sea, no es levanto, me acuesto, me levanto, me acuesto y hago esa vida rutinaria que no me lleva a nada. Podemos tener una vida de rutina, pero no rutinaria, ¿no? Podemos tener una rutina diaria que nos lleva a algún lado. Y yo creo que es lo que tenés que hacer. Mañana es una luna excelente para vos. Es una luna que te pone en contacto con las autoridades, que te pone en contacto también con el logro. Es el gran momento para vos. Un momento donde podés disfrutar de... Yo siempre digo tocar el cielo con las manos. O sea que disfruta eso. Vamos por Capricornio. Esta luna es una luna de transformación. Una luna que te da la oportunidad de hacer los cambios que necesitas para lograr tu felicidad. Pero hay que animarse. Es eso. Hay que animarse a hacer los cambios para ser feliz. A veces seguimos en una vida que no nos convence demasiado porque no nos animamos a hacer cambios. Hay que animarse a ser feliz. Hay que animarse a hacer los cambios. Mañana la luna te propone avanzar. Es una luna que te dice, bueno, vamos. ¿A dónde vamos, no? Es la luna del avance. Sería la luna de los viajes si estuviéramos en otras condiciones. Pero no quiere decir que no puedas soñar ir a un viaje o soñar el viaje de tu vida. Es el proyectar esos viajes que tanto extrañamos los que nos gusta viajar. Porque yo extraño muchísimo el poder viajar. Porque uno cuando viaja realmente no solo pasea, sino conoce. Y bueno, y se entiende. Empezamos como a comprendernos más. Y bueno, de repente es hora de que hagas un viaje mental, te compres un buen libro y que te animes a aventuras nuevas. Acuario. Esta luna está enfrente. Por lo tanto, afecta tu vida de relaciones, de vínculos. Es una luna que te vino muy bien para acomodar los vínculos que podían estar un poco ahí medio desacomodados. Animate a decir lo que tengas que decir. No tengas miedo. Si hay algo que tiene esta luna es que yo digo lo que... Si yo digo la verdad no pasa nada. Claro, pero según en qué tono la diga, ¿no? Porque es como uno tiene que ser como muy cauteloso, aunque vaya con la verdad. Es decir, bueno, vamos a charlar. Y en esa charla amigable decir las cosas. Porque hay veces que hay gente que dice, ah, pero yo soy sincero. No, sos ordinario. Son cosas diferentes. O sea que uno tiene que decir la verdad, pero viendo que el otro tiene como la capacidad de escuchar lo que nosotros le queremos decir. Nosotros no podemos ir plantando ahí a la gente las cosas que se nos antoja decir. O sea que hay que ir como con pasito más delicado. Mañana. Esta luna te invita a transformarte. Es una luna intensa. Es una luna que te trae situaciones del pasado. Es la luna de la sanación. Por supuesto que estoy así ya terminando la guía astrológica del 2021. Y cada vez que me enfrento a estos tránsitos importantes como es el que te toca a vos mañana, uno dice, claro, es una luna complicada. Pero sin embargo es la luna que nos da la oportunidad de sanar. Entonces hay que agradecerla. Hay que agradecer lo que nos pasa. Hay que agradecer. A veces decimos, pero qué triste esto. Bueno, pero lo puedo ver, lo puedo entender, lo puedo soltar. Vamos a tener que empezar a entender que lo que del pasado viene para que lo revivamos, pero lo podemos soltar. Eso está muy bueno. Vamos por Pisces. Estás cansado, ¿no? Te tocó un fin de semana agradable. Te tocó un fin de semana un tanto especial. Pero bueno, hoy ya la energía empieza como a bajar un poquito. Vos también te escuchás más voz y te haces más caso. Mañana la luna en Virgo te queda enfrente. Es la luna de la pareja, pero también es la luna de la asociación. La luna de escuchar al otro. Y la luna de empatizar con el otro. De ponerme en el lugar del otro. Cosa que a veces no hacemos. Me despido. Nos vamos. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. La luna de la asociación. Que estén muy bien. La luna de la asociación.